Asambleísta Consuelo Flores. Señor Presidente, compañeros asambleístas, he escuchado con mucha atención los informes de los compañeros que han manifestado durante esta actuación del Código de Procedimiento Penal. Hay muchos vacíos y muchos vacíos legales que no pueden violentar los derechos de los ecuatorianos. Esta reforma del Código Orgánico Integral Penal tenemos que analizarla consensuadamente, notando que así como se interpretan las leyes, tienen que ser tomadas en cuenta que no se puede quitar la valoración de otras leyes ya aprobadas, como tenemos la Ley Orgánica de Transportes Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial. Se está poniendo el capítulo noveno sobre las infracciones de tránsito, ya que estas infracciones de tránsito son culposas y tienen responsabilidades civiles, no penales. Se tiene la respectiva sanción dentro de la misma ley cuando es una responsabilidad civil solidaria y por eso se hizo una ley de tránsito para que pague la contravención en responsabilidad de daños materiales. Los principios generales que en materia penal se les debe considerar al momento de aplicar la ley son dichos principios que no deben ser vulnerados por la Constitución, sino más aún se deben complementar en las verificaciones y concordancia para la ejecución de la administración de las sanciones en sus respectivos posibilidades. Es así que en el artículo 660 del segundo libro nos está manifestando en el procedimiento expedito para las contravenciones de tránsito la acción de los cobros de las multas que prescribirán en el plazo de cinco años la cual la boleta de citación va a constituir un delito de crédito perdón, un título de crédito para dichos cobros pero nos estamos contradiciendo con el artículo 433 del libro 1 la prescripción del ejercicio de la acción de contravenciones en el caso de las contravenciones la acción prescribe a los 90 días o sea, a los tres meses sería inaudito, sería discriminatorio de que la acción que se hace por multa que proviene de la contravención se requiera que prescriba a los cinco años y qué vamos a hacer con los conductores profesionales y no profesionales con los compañeros transportistas con los compañeros colectiveros con los compañeros taxistas con los compañeros que manejan vehículos intercantonales y no solamente con ellos sino con la sociedad en general a que la prescripción de estas contravenciones que se las cobran como multa prescriban a los cinco años por medio de acción y encima de eso es tan discriminatorio que no se paga la sanción en costo sino que le ponen intereses según el tiempo que va pasando no es posible que se quiera destruir de esta forma a la sociedad sabiendo que la transportación es un motor del país es el que produce el servicio al país y sin embargo ya que se los quiere hasta descriminalizar porque se lo pone en el plano de criminales a los conductores profesionales cuando son contravenciones de delitos culposos y que ya están sancionados dentro del mismo código penal es una contravención muy grave no nos quitamos el derecho a que sean sancionados aquellos conductores irresponsables pero recordemos que tampoco tiene la culpa que es solamente el conductor también ha tenido la culpa las autoridades que no supieron saber a quienes les entregaron las licencias profesionales también tuvieron las culpas las instituciones que entregaron las licencias veámonos el punto de vista la culpabilidad de todos ya no culpemos entonces a nadie busquemos soluciones pero no pongamos dentro de este código penal la destrucción del conductor profesional debe existir un propio procedimiento para la sustanciación de las causas penales de tránsito ya que actualmente el código de procedimiento penal es una norma supletoria de la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y fue creada para la sustanciación de los delitos dolosos por lo que considero que no es aplicable para los delitos culposos se tiene que tomar en consideración que únicamente los delitos son sancionados con pena de prisión es cuando hay contravenciones muy graves ya sean determinadas por procesos que se incrementen en el código penal cuando hay muerte ahí sí se lo tiene que hacer porque es un delito culposo pero no en daños materiales por ejemplo tenemos el artículo 381 no puede ser causado penalmente porque para esto existe una ley de tránsito y esto no es un delito que lo junte a un delito culposo cuando hay daños materiales ya está su sanción que debe de ser hay muchos vacíos y muchas controversias muchas controversias dentro de esta ley en la cual este proyecto de código procedimiento penal tiene que ser más analizado y tiene que hacerse demasiados foros para que la ciudadanía para que los empresarios de la transformación para que los representantes del pueblo ecuatoriano también presenten sus observaciones no solamente es la importancia de nosotros debatir para sacar buenas leyes hoy en la asamblea fuimos verdaderamente afectados en respeto por una persona que se la recibió aquí y no estuvo a su acorde de la aceptación para su explicación que quería dar lo felicito señor presidente encargado que se dispuso a que abandone la sala de la asamblea porque nosotros somos representantes del pueblo ecuatoriano y las veces que me he presentado ante el país como representante de un pueblo de una clase de un gremio jamás le hemos faltado el respeto al pleno de la asamblea jamás hemos faltado el respeto a la ciudadanía siempre hemos buscado soluciones con el diálogo y así lo mantendremos siempre porque esa es nuestra responsabilidad mandaré las observaciones que son muchas las que tienen que ver contra el procedimiento en tránsito para que no se cometan errores ni se discriminen a los transportistas que con orgullo digo los represento muchas gracias señor presidente gracias